A todos que nos siguen en las redes sociales, tenemos un segmento hoy que ha hecho mi hijo, se llama Pescando con Pablo. Entonces, usted sabe, Pablo, si va a pescar, cuidado, porque usted sabe que ahí hay plomo, no puede ser un pescado así, obvio. Pablo, pescado así, debe ser un tiburón, una ballena, un killer whale, una cosa de esas, sí, eso es lo que está pescando Pablo hoy. Así que vamos a ver si verdaderamente Pablo puede cazar un tiburón con su sistema, que no falla, que no falla, que se llama plata o plomo. Así que de la galería aquí en Orlando, ha sido un placer, sigan nuestro show y acuérdense también que tenemos el mejor café del mundo. Pueden pedirlo en serafincafegalery.com y .net. Acuérdense, disfruten la vida y empiecen con una buena taza de café, que es el mejor café del mundo. Así que con mucho amor de aquí de la galería, Serafín le dice que tengan buen día. Gracias.